Cambiamos totalmente de información, arrancó el Danza Cruz 2016. La noche de este jueves se presentaron varios tipos de bailes y varias categorías mostrando lo mejor de la danza folclórica nacional. El escenario fue el Coliseo John Píctor Blanco. El Danza Cruz inició con su primera noche de danzas con la participación de colegios y universidades en diferentes categorías. Ha sido algo muy entretenido, de muy alto nivel, como siempre es el Danza Cruz. Tenemos un jurado de primera, grupos de primera, entonces eso hace que la gente que se ha cita no solamente a participar, pues tiene todas las expectativas. ¿Cuántos días va a durar este festival y cuántos son los grupos? Bueno, vamos a estar del 27 al 30, o sea, jueves, viernes, sábado y domingo, a partir de las 7 de la noche. Se lleva a cabo en el John Píctor Blanco con la presencia de jurados nacionales e internacionales. El fin de semana tenemos talleres, workshop, foro de debate y bueno, vamos a recibir aproximadamente unos mil bailarines de diferentes lugares del país, como también de fuera del país. Esperan tener entre 1.500 a 2.000 personas en las tres noches.